El Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida les informa el pronóstico del tiempo del 7 al 12 de junio. A partir de hoy hasta el viernes, el establecimiento de una vaguada sobre la península de Yucatán y el paso de una onda tropical al sur de la región podrían ocasionar chubazos con tormentas puntuales fuertes en Cancún y Chetumal en Quintana Roo, así como en zonas de Valladolid, Isamal, Ticimín, Tecash, Peto y Mérida en Yucatán. Asimismo, hoy y mañana miércoles se prevén tormentas fuertes en áreas de Escárcega, Yojaltún y Calakmul en Campeche. Para el fin de semana continuarán condiciones de cielo parcialmente nublado con potencial de chubascos y tormentas dispersas en los tres estados de la península de Yucatán. En horas de la tarde se prevén temperaturas máximas de 33 a 37 grados Celsius en Yucatán y Campeche y de 32 a 36 grados Celsius en Quintana Roo. En tanto, se pronostica que los valores mínimos oscilarán en el rango de 20 a 26 grados Celsius en la mayor parte de la península. Además, durante estos días el viento dominante será del este sobre este cambiando en las tardes al noreste de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas mayores a 40 kilómetros por hora sobre el litoral de la península de Yucatán. Estas son las condiciones del tiempo que predominarán en la península de Yucatán, les informó la petróloga Romina Zapata desde el Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida de la Conagua. Que tengan una excelente semana.